¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Esta tienda no es mía! ¡Yo estoy casada! ¡Oh, guau! ¡Qué hermosos vestidos! ¿No? ¡Mira este rojo! ¡Está súper chic, mamá! ¿Quieres probártelo? Creo que me quedaría grande. Aquí tenemos de su talla. Puede probárselo en nuestra cabina. ¡Oh, genial! ¡Gracias! Joel, me voy a probar el vestido. No te vayas, ¿sí? Ok, voy a ir a ver qué encuentro. Eso no es para mí. Y tampoco tengo 69 euros. ¡Guau! ¡Mira! ¡Una tienda de deportes! ¡Guau! ¡Ese vestido le queda muy bien! Aquí tengo una cartera que le va. ¡Ah, muy pequeña para mí, pero gracias! Me llevo el vestido nada más. Ok, son 49 euros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por su compra! ¡Joel! ¿Dónde estás? ¡Ah, tal vez está en la tienda de deportes! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bajo hay helado! ¡Quiero un helado! ¡Aquí no está! Tal vez no debería preocuparme. Voy a bajar. ¡Qué extraño! ¡Joel! ¿Dónde estás? ¡Ay, qué extraño! Voy a ir abajo. ¡Guau! Este helado se ve delicioso. ¡Ah, pero no tengo dinero! ¡Ah! ¡Ahí viene mamá! ¡Joel! Aquí estás. Al fin te encontré. Sí, por supuesto. Aquí estoy. En el centro comercial. Te busqué por todos lados. Estaba preocupada. ¡Ay, disculpa mamá! Pensé que me habías dicho que podía ir por todos lados. ¡Ah! ¡No! Me refería a que no te separaras de mí. ¿Quieres un helado? ¡Sí, helado! Ok, yo quiero el chocolate. ¡Guau! ¡Qué helados tan grandes! ¡Discúlpame mamá! ¡Tranquilo! ¡Gracias! ¡Gracias!